Poco después, se me presentó a la idea, una acción, combinaciones que mueven la poco estabilidad de las cosas humanas y tal vez forma el contraste más particular de mi vida. Acuérdeme que 20 años antes, durante mi emigración a Inglaterra, y sin poner nada en el mundo, no quise ir a la India con una suerte feliz y segura. Porque me pareció que era muy lejos y que mi edad era demasiado grande para emprender semejante viaje. Y al cabo de 20 años, iba a abandonar mi familia, mis amigos, mi hacienda, mis más dulces afecciones, para sepultarme. Volví claramente en un peñazo en el medio del vasto océano a dos mil leyes de distancia. ¿Y por qué? Por nada. Pero no es así. El afecto que me impelía era muy superior a todas las riquezas que un otro tiempo había depreciado. Seguía acompañada el hombre que gobernó el mundo y llenara las páginas de la postalidad. El emperador, según su costumbre, se dejó ver en el puente. Estuve algún tiempo con él en su camarote sin decirle lo que había oído porque quería ser su consuelo y no concibir a su tormento. Sin embargo, estos rumores habían llegado a sus ritos, pero como se había constituido a bordo del Belerofante, con tanta libertad y buena fe, solicitado con cinco por los mismos ingleses, consideraban que su carta al principio regente, comunicada de antemano al capital Maitland, era una condición tácita. En fin, ahí iba obrado con tanta magnanimidad que repelia con indignación cuantos rezos de presentación, sin permitir que ni siquiera tuviéramos la menor duda. 27 y 28 Dificilmente podrían pintarse nuestras obras, los más de nosotros. Ya no vivíamos la menor circunstancia que llegaba de Sierra. La opinión más vulgar que se divulgase a bordo, un artículo de diario, el menos auténtico, nos suministraba materia para hacer comentarios igual, más graves y no causaban perpetuas oscilaciones de temor y esperanza. Y vamos, muy suícito. Tres, el más leve rumor. Preguntábamos al primero que se presentaba para que no dices buenas o malas nuevas. No, la movilidad y divisa de nuestro carácter nacional no nos permiten mirar las cosas con aquella resignación estoica, con aquella concentración infacible que solo dimanen de ideas fixas y doctrinas positivas adquiridas en la infancia. Los papeles públicos, principalmente los ministros, se desbocaban contra nosotros. Fiel órganos de los ministros preparaban de antemano el golpe que iban a darnos. No es posible figurarse en tantos horarios, en buses y en precauciones a montar contra nosotros. Y es sabido que siempre se pega algo, aun cuando la multitudine tenga buenos sentimientos. Por ello, la genie que no rodeaba no fueron tan atentos como en el principio. Él se denotaba un cierto error de incertidumbre.